¡Ya está con nosotros, Zé! Bienvenido, ¿cómo es? ¿Qué es eso? Oye, Uchilanga, vengase para acá. Ya voy, ya voy, ya voy. Lo que pasa, Jovan, es que aquí ustedes tienen una fan particularmente enamorada. Aparte de Nicolasa, ¿no? Obviamente. Ya está. Entonces... De la primera. ¿Qué es de la primera? Mi letrero para verlo. Sí, claro. Ella, además, estuvo desde temprano haciendo su letrero. Ella bien empeñosa es. Ahí está, la Nicolasa. ¿Y el ósculo? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Me lo chapé! No puede. Yo sé que no es el único Nicolasa. Bueno, qué bueno que lo tengas claro, Jovan. Porque no eres el único. Acá cualquier hombre que pasa y ella se lo chata. No, tampoco así. No, sí. Tampoco así. Chicos, tengan cuidado, por favor. Yo lo he visto en Tinder. Oigan, chicos. La han paneado varias veces. El día de mañana es el día del rock. Sí, nos acabamos de enterar. Hay algunos días. O sea, no saben por qué están aquí, entonces. Así somos los músicos. Sí, claro. Como los actores también. ¿Así dispersos? Sí, bastante. Sí, bastante. No cuesta mantener la concentración. Bienvenidos al club. Pasa la pregunta, la pregunta oficial cada uno de ellos. Nicolasa, por favor. La pregunta. Papi, dime. Soltero, casado, viudo, divorciado. Uf. A ver. Dime, dime. ¿Soltero, casado, viudo, divorciado? No, muy largo. ¡Casado, no! ¡Ya lo pensó! Ni curas. Ni curas. Ni curas. Tú, soltero, casado, viudo, divorciado. Casado. No me importa. ¿Casado? No me importa. ¡Casado con seca! ¡Casado con seca! Y acá está. Él es de los míos. Te veía cuando era el niño. Mami, casado, soltero, viudo, divorciado. No estoy casado, pero estoy comprometido. ¡Ay, con compromiso se rompen! ¡La Nicolasa! Mi beso. Espérate, espérate. Después, después, después. Mi beso, acércate. ¡No, Dios mío! ¡Está bien! Pero se está picoteando a todos. De verdad que hoy día está bien cabeza. No, espera, me falta Ale. Papi, ven. Mi beso. ¡Ay, ay! ¡Oye! Espíjense, chicos. Ustedes tienen años, años en el mundo del rock. ¿Hace cuántos años empezaron? ¡Uh! 22 años, exactamente. ¿Cuánto? Nos empezamos con Ale. Ale y yo empezamos la banda en el 2002. Ya. Y Hans entró en el 2012 para el 2013. Ale, pero estaban en bandas distintas, ¿no? Sí. ¿Puedes decir los nombres? Yo en esa época, o sea, cuando... Antes de formar Zen, yo venía a tocar una banda que se llamaba Huelga de Hambre. Ajá. Y Ale que unía a tocar una banda que se llamaba La Raza. Pero lo que muy poca gente sabe es que en verdad, nuestra... La primera vez que nos conocimos, nos conocimos antes de tener nuestras bandas, cuando teníamos 16 años, en la calle. Y era como... Nos mirábamos y era, oye, ¿tú tocas algo? Sí. Y tú, yo también. Y nuestro disco favorito era el Dutch Sugar Sex Magic de los Red Hot Chili Peppers. Ya. Y así fue como nos hicimos amigos y empezamos a tocar desde Chibolos, 16, 17 años covers, pero nos separamos, nunca llegamos a más de eso y nos reencontramos años después para hacer Zen. Porque tú te fuiste a Estados Unidos, ¿no? Y de ahí regresaste y ahí tomaron contacto nuevamente. Lo atraparon cruzando la frontera. Lo devolvieron. No teníamos banda, ya. Ya. Y Yogan ya había hecho unos... Ya habían grabado el disco, en realidad. O sea, el primer disco de Zen. Y ahí me pasaron la voz para empezar a tocar. Y de ahí, ¿en qué momento llegaste tú? Yo llego al último. ¿Al último? Hace como 10 años. Bueno, nos conocemos igual de esa época, más o menos, un poco después, 2000 y por ahí, pero ya digamos que el ingreso oficial es en el 2012, 2013, que yo también estuve viviendo fuera y en una de esas cosas... ¿Dónde estabas viviendo? De casualidad nos comunicamos, estoy regresando. ¿Dónde? ¿Dónde vivías? Me había ido a estudiar música en Inglaterra. Ah, su. Y nada, y cuando regresé ya nos conectamos y, oye, estoy regresando, un café, hay que conversar de cualquier cosa. Y me dijo, oye, sí, pero te estás quedando, ahora sí, sí, ya. Y una cosa yo, o sea, yo la otra y... Mejor a Inglaterra porque hace con nosotros. Claro, pero tendría cinco. No cualquier cosa. ¿Cuántos discos ya tienen hechos? Uy, qué buena pregunta. Cinco, tres. Si no se acuerda que sería... Cuatro, más de... O sea, entre contando los discos que hemos sacado en vivo, las versiones en vivo, llegaremos como a siete, seis, siete discos. Ahora, hoy en la madrugada hemos lanzado una nueva canción. ¿Hoy? Entonces, oye, en la madrugada. Sí, que la van a cantar. Sí, hemos estado haciendo un live en nuestras redes, haciendo la previa para el lanzamiento. Y de hecho, esta es la primera entrevista que tenemos del lanzamiento oficial. Muy bien. Nadie ha dicho ahora la canción, no, no. La tenemos en primicia. Es primicia, sí, sí. ¡Qué bien! Y escúchame, escúchame, ¿cómo han visto la evolución del rock desde que ustedes empezaron, desde que empezaron a admirar a Red Hot Chili Peppers, ahora? A ver, hable que tiene una visión más de gurú. Quizás hubo una época donde la difusión era mayor por algunos programas y canales, por MTV, etcétera. Y digamos que sonaba más el rock en las radios también. Después, bueno, cuando ya terminó MTV y se volvió así como un programa de solo entretenimiento, ya como que bajó un poco la cosa. Sí, yo recuerdo. Y de ahí entró el reggaetón y bajó más la cosa. Yo tenía, yo tenía en esa época una... Yo no sé dónde hay que ir para abajo. Y todo, y todo para abajo. Sí, no, pero yo tenía en esa época una banda que lamentablemente también desapareció, se llamaban Los Injertos del Norte. No te podías. ¡No! Y todos están presos ahora. ¡Oh, Nicolasa! Gracias, Nicolasa, qué lindo. Los Injertos. Nicolasa. Pero escúchame, ahorita con toda la tecnología hay más aplicaciones de música, entonces da la posibilidad de que todas las personas puedan escuchar toda la música, el rock, bueno, todos los géneros. Bueno, más o menos 2006 empezaron los festivales de video por rock, ¿no? Más o menos, no, más, más, en 2010 más o menos. O sea, lo que pasa es que hubo un quiebre después de una movida interesante, una ola fuerte de rock local. Eso haber sido entre el año 2005 y 2007. Casualmente en la época en que yo los conocí, 2005, 2005, 2007. Entonces, en esa época, Quédate, que es la canción más importante y la más conocida que tenemos, entró en programación fuerte que ha sido nuestra canción número uno en radios, en televisión. Y de ahí vino todo lo que decía Alec, ¿no? Vino todo, cambió, ya estaba mutando el rock a un poco entrar más en la cumbia. La cumbia venía con fuerza a la capital, entraba el reggaetón también. Entonces, no es que el rock había desaparecido, sino que el rock ya empieza a compartir roles con otros géneros musicales. Ya, claro. Y ahí es que nosotros, en esa época, uno tiene que seguir sacando material. Y eso es algo que, una de las cosas que nos mantiene orgullosos de la banda, es que durante todo el tiempo que venimos tocando, no hay año que no hayamos sacado material. Porque, por lo general, cuando ya pasan los años, las bandas ya no quieren sacar material nuevo. Te quedas, digamos, tocando o durmiendo en tus laureles, en lo que hiciste en el pasado. Sin embargo, una de las cosas que nos motiva un montón a seguir en la banda es que nos llevamos bien. Somos buenos compañeros. Eso es lo importante. Y cuando nos sentamos a hacer música, todavía nos sorprendemos nosotros mismos de lo que podemos hacer. Porque con los años, como en cualquier relación o cualquier negocio, las cosas tienden a bajar. Sí, claro. Sin embargo, para este disco que hemos compuesto, que estamos lanzando por partes, hoy es el primer single, Tanto Desinterés, sentimos que la gente todavía tiene mucho por escuchar a la banda, ¿no? Ahora, yo leí que ustedes, tú estás produciendo una canción cada dos meses. ¿Vas a sacar? Sí, estamos sacando. Tenemos ya grabado un material. Ahora, ¿cómo es eso? Porque años anteriores se sacaba una canción, un sencillo, eso se promocionaba, eso giraba, un año, año y medio. Pero ahora, la demanda es mucho más agresiva. O sea, estamos hablando de una canción de seis, siete canciones por año aproximadamente. Hay gente que está, digamos, los nuevos valores en la música, si tú hoy día quieres entrar a hacer música, prácticamente estás obligado a sacar una canción por mes. ¡Oh! Lo cual es, para una banda nueva, para un artista nuevo, es una inversión muy fuerte, porque no puede seguir el ritmo. O sea, es fuerte. Es un mineral. Para nosotros, que ya tenemos tiempo y tenemos varios discos, no necesitamos entrar a ese ritmo. Digamos, lanzar una canción cada dos, tres meses, que igual es fuerte. Igual es fuerte. Igual es fuerte. A mí me parece demasiado fuerte. Entonces, claro, imagínate, es como, para que lo vean ustedes como actores, es como tener que producir una serie diferente o una temporada cada seis meses, cada menos, tres, cuatro meses. Es difícil. Es complicadísimo. Ahora, Llevan, tú dijiste que más o menos nosotros nos conocemos en 2005, 2007. No, no, no. Pero, sí. Porque yo conozco la historia de esa pareja. Sí, claro. Desde que hace. La suelta antes de que yo la suelte, pero... Silencio. Pero, como nos conocemos, yo sé que tú, en esa época, tú tenías un estudio chiquito, que lo hiciste en un cuarto muy chiquitito. Ah, yo pensé que ibas a empezar. No, no. Ahora, si quieres, yo hablo. No, por supuesto. No, yo me acuerdo de ese estudio. No me queme, no me queme. No, yo me acuerdo de... La lanza primero a mí, ¿no? Sí, sí. Por si acasito se han medido. Ahí se han medido. ¡Eh, eh, eh! No, porque... Sí, aclarada. Vamos a aclarar algo, Guito. Aparte del musical, yo los conozco a ellos dos antes de que se... No sé si los puedo contar o no. Sí. No sé si los contarás. Qué bueno. Acá son los discretos. Escúchame, escúchame esa historia. Cuando recién ellos se estaban conociendo, ellos eran mejores amigos. Y en la casa, la mamá de Uchi me decía, cada vez que salía de la casa, me decía, por favor, pégale un ojo a Uchi. Tenía el ojo porado. Y Christopher iba siempre... O sea, era como su mejor amigo. Era súper empeñoso. Sí, empeñoso. Y nosotros se daban como que, Uchi, ya, o sea, dale ola al men. Hasta que un día Christopher dijo, hasta aquí nomás llegó y desapareció. Y Uchi dijo como que, no, Christopher no es mi pata. ¿Te acuerdas? Desapareciste. Sí. Y Uchi estaba sentado todos los días en la mañana. ¿Qué hago? ¿Por qué no me llama? ¿Qué le pasa? Escúchame. Lo has choteado todo este tiempo. Así es hasta ahora. ¿Te acuerdas? Esta parte de la historia, tú me estás regalando... Este es un podcast, ¿sabes? No sabes lo que vas a casar. Uy, lo que acabas de hacer. ¿Te acuerdas? Sí, fue así. Porque yo estuve detrás de ella un montón de tiempo. Meses, ¿ah? Meses, meses, meses. Y me choteaba, y me choteaba, y me choteaba, y me choteaba. Hasta que ya me agotó y dije, no, ya no, no. Y nos separamos un mes. Además, en los temas, cuando se iba a él, y no estaba Uchi, era como en la familia decíamos, este, hay dos cosas. O Christopher es realmente el mejor amigo, o pretendes, o le está pretendiendo, la está buscando, o es el amigo gay. No hay duda, porque nadie puede estar ahí. Y hasta que un día se apareció, Uchi estaba como, ¿qué pasa? Y desesperada, desesperada. ¿Por qué? Porque se ha desaparecido. Y desesperada. Oye, pero ¿cómo me acordé de eso? Y en esa época se sacaste la canción Quédate, ¿verdad? Exacto. Más o menos por ahí. Por nuestra historia. Por nuestra historia. Dile la verdad, Jóbal, por favor. Dile la verdad. Con su historia que vino después. Claro, claro. Vaya, quédate. Cuéntame una cosa. ¿Cómo escribes tú? Primero sufres y después escribes, y primero escribes y después sufres. Es una muy buena pregunta. Por lo general. ¿Cómo se puede? Primero escribo y después me doy cuenta que escribo el futuro. Ay, no. Oye, ¿has pensado hacer rock de despecho? Porque está de moda el despecho. Hay varias, ¿ah? Sí. Sí, ahí tengo, tenemos para sacar por lo menos un disco doble de despechado. ¿Y chicharrock no vas a hacer? Chicharrock las toca acá. Sí, este es el mercado. Pasa nomás, yo... ¿El chicharrón? Yo le voy. ¿El chicharrón? Con los chicharrones de Hans. Oye, y hace un rato mencionaste a los Red Hot Chili Peppers como un referente de ambos. ¿Cuáles otros referentes han tenido? Uy, o sea, cada uno tiene su onda, pero donde nos encontramos creo que es Red Hot Chili Peppers. ¿Qué más? ¿Lenny Kravitz? ¿Pilots? ¿Lenny Kravitz? ¿Pilots? ¿Draco puede ser? ¿Draco también, no? Zeppelin. ¿Sí? Jimmy Hendrix. Oye, eso, bravo. ¿De dónde viene el nombre Zen? ¿Qué significa? ¿Por qué le pusieron ese nombre? Aunque no lo creas... Sí. La canción es Zen, 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 Zen. Es una anécdota muy graciosa. En la banda anterior que teníamos que se llamaba Huelga de Hambre, tuvimos la oportunidad de firmar un disco en Estados Unidos. Cuando viajamos a Estados Unidos, para los gringos pronunciar Huelga de Hambre era un trabalenguas horrible. Claro. Y encima no entendían porque, digamos, Huelga de Hambre es acá en Perú, tú dices Huelga de Hambre y ya te imaginas el lado político y todo eso. Entonces era como todo un tema y dijimos, si alguna vez tenemos una nueva banda, tenemos que buscar un nombre que sea corto, fácil de recordar y que en cualquier parte del planeta donde te pares, se pronuncie igual. Entonces cuando ya estábamos en este proyecto, que era nuestro primer demo y ya entra Baleck y todo eso, un día una conversación fue como que, oye, y uno de la banda estaba leyendo libros sobre la filosofía Zen, como esto está en armonía con todo. Y dijo, y si le ponemos Zen, ¿qué significa? Armonía. A la mierda. Ya está ya. Y así que, vaya. O sea, no hay mucho misterio en verdad. Pero en realidad es súper marquetero porque tiene todo lo que tú decías, tiene que ser un nombre sencillo, que lo puedan recordar, que se pueda pronunciar en todos lados. O sea, perfecto, calzó perfecto. ¿Hay armonía o no entre nosotros? No, no hay armonía, no digamos. Pero bueno. No somos Zen, pero bueno. Hicimos una pregunta a inicio del programa, de repente ustedes la puedan contestar. ¿Dónde inicia el rock? ¿Ah? Inglaterra. Inglaterra. Francia. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el origen? ¿Escocia? El rock viene del blues. Tiene el blues. Ya. El blues es gringo, ¿no? El blues es gringo. El blues es gringo. Este es profe. Y piché. Lo agarré. En la década de los 60's, los Beatles llegaron a Estados Unidos. Ya. Eso le llaman la invasión británica. Y ahí es donde, digamos, el género se volvió muy popular. Donde empieza el género. Pero... Donde se vuelve popular. Pero digamos que entonces inicia en Estados Unidos. Pero Buddy Holly, ¿dónde es? ¿Buddy Holly? ¿Es americano? Sí, claro. Ya, entonces los Beatles copian a Buddy Holly, que hacía blues. Y ellos medio que lo van transformando en toda esta música. Entonces se podría decir que en Estados Unidos arranca y se populariza en Inglaterra. Lo que pasa es que la música original del blues es de Estados Unidos. Ajá. Pero digamos que en Estados Unidos, como había la discriminación racial, hasta que se hizo más popular tomó un tiempo. Hasta que algunos blancos cantaron esa música. Que algún DJ empezó a poner la música. Pero era como música prohibida. La época de Nicolás. La época de Nicolás. Por eso es que la Nico sabe. Sí, sí. Eso es eso. Tenemos nosotros nuestra banda, por si acaso. Nico, por favor, por favor, menciona. Cuéntale. Tenemos una banda acá nosotros. Nosotros cuatro somos una banda. Y la banda que somos Pai de Limón. Exacto. Y queremos tocar con ustedes porque ya hemos tocado con todos los grupos de acá. A ver. Vamos a tocar con ustedes. Hacer una fusión de rock, rock, rock. Nosotros lo seguimos. Ya, vamos. No sé que nos va a dar el... Agarra el triángulo. Yo tengo acá por eso mi maraca. A ver. Ya, no, se acuerda rápido. Eso. Dale, que se nos ve el programa. Dale la guitarra, papi. A ver, papi. Papi, dale, nosotros acá lo seguimos. Un, dos, tres, va. Eso. Vas a huir, vas a huir una parte de ese corazón enfermo. Haz lo que quieras hacer con él. Solo trata, no alejarte mucho de mí. Cuando te sientas sola, cuando se oculte el sol, cuando todo se ha grido, yo estaré. Cuando te sientas sola, cuando se oculte el sol, cuando todo se ha grido, yo estaré. ¡Bravo! Esto va a ser otra nominación al Grammy para nosotros, sin duda. Sin duda. ¿Podemos telonearlos? De acá no paramos hasta el Grammy y el... Sí. Sí. Sí, sí. Los vamos expandiendo. Los teléfonos para contratos van a aparecer aquí abajo en cualquier momento, así que por favor nos pueden estar para contratos y hablan con nuestro manager. ¿Tienen hambre? Por supuesto. Ahorita estoy preparando unas hamburguesas con mi oriental allá. ¿No? Con mi oriental. Vamos a prepararla, pero ¿sabes qué? Estráñame. No. Oye. Tú te hayas ido. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Chicos, próximos... Cállate el chapo, ¿ya? Vamos, vamos. Próximas presentaciones. Mañana, de todas maneras, sin ninguna presentación. No, estamos el 19. Arrancamos... Hemos hecho una gira... Hemos llamado la gira Tanto desinterés a raíz del single. Este 19, estamos en la Feria del Libro. El 21, en la Feria Fortuna. El 27, en el Festival Filo, en la Costa Verde. El 16, en la Noche de Barranco. El 17, en... Todo julio. Época. Ya estamos hablando de agosto. Ya es agosto ya, porque... 16 de agosto, en la Noche de Barranco. Y 24 de agosto. Época... Esto me parece que sí. En ATE. Ah, sí. Pero en la Noche de Barranco ya viene tocando años. Ah, igual ahí ya está en pantalla. Tocamos... Tres... Hacemos tres conciertos... Cuatro conciertos al año en la Noche de Barranco. Sí. Es un clásico la noche. Total, claro. Aparte, es un espacio donde podemos tocar más allá de las canciones que tocamos en los festivales. Por lo general, en 45 minutos tocamos las canciones más conocidas, una que otra por ahí. En la Noche de Barranco es un set list extendido de por lo menos hora y media, dos horas. Guau. Guau. Y escúchame, todas las canciones ya están en plataformas. ¿En todas las plataformas? Sí. Todas. Toda nuestra discografía, el video de la canción Tanto Desinterés se acaba de estrenar esta madrugada en YouTube, la canción ya está en los playlists que nos han puesto Spotify y iTunes y la pueden encontrar en cualquier plataforma digital ahorita, ya pueden encontrar una nueva canción.